Amigos, bienvenidos a todos a mi canal y yo estoy en el aeropuerto serbio Nikola Tesla. Estamos en un mercado local donde se vende todo, cosas para casa, comida, carne, verduras, frutas, todo. Y también ropa se vende aquí chicos. De verdad aquí yo he visto un chicle que antes se vendieron en URSS y no ventas y nos dijeron que es de Yugoslavia, que ya no existe Yugoslavia. Pero yo hace muchísimo tiempo no he visto en nuestro país estos chicles y encontraba aquí. Y era muy sorprendida de verdad ahora que todavía se venden en Serbia. Este mercado es como una mezcla de verdad. Hay unas tiendas con queso, con carne, con ropa, con verduras, con todo, todo, todo aquí. ¡Suscríbete al canal! Permítanme recordarles que los serbios prefieren alimentos bastante grasos y ricos en calorías. No sé qué tan saludable es, pero siempre me lleno rápidamente. Este viejo equipo militar me recuerda a Rusia. En nuestro país les gusta exhibir esas cosas al aire libre como memoriales. Hola amigos, estoy disfrutando con vistas a Donubio, río este siguiente día. Estamos aquí, paseamos aquí al lado del río. Y por lo que yo veo, no puedo encontrar ninguna excursión por el río este y barco. Pero hay muchísimos barcos aquí, aparcaron y siempre no se mueven porque es unos restaurantes y nocturnas claves que trabajan aquí. Pero por ahora excursiones no puedo encontrar, pero de verdad, vistas son muy buenas, bonitas. Estos puentes tienen muy bonita luz por la noche. Y estoy ahora entre dos puentes diferentes. Chicos, es otro puente de ayer que cruzamos ayer para llegar a Fortaleza. Ahí está, para atrás de mí. Ahora, amigos, ven un monumento erigido al príncipe ruso Aleksandr Nevsky. La iglesia de San Alejandro Nevsky en Belgrado es un templo de la iglesia ortodoxa Serbia, erigido en memoria de la liberación de Serbia por los rusos durante la guerra ruso-turca de 1877 a 1878, construido en el estilo serbio-bizantino. Monumento cultural, estilo arquitectónico serbio-bizantino. Amigos, gracias por ver este video. Mis otros videos de Serbia ya están disponibles en el canal. Suscríbanse, pongan me gusta y nos vemos muy pronto. Pa'ka, pa'ka.